desconoces qué hacer para que tu instrumento esté en óptimas condiciones con el masterclass mantenimiento y reparación de tu guitarra eléctrica desarrollará los conocimientos necesarios para que tu guitarra eléctrica esté lista para cualquier ocasión adquiere este curso hoy toda la información la encuentras debajo de este vídeo inscríbete ahora y comienza ya